Hola, hola, namasté, me place muchísimo saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Krishna Priya y hoy vamos a compartir una práctica de meditación. La meditación se vuelve fundamental en nuestro día a día, se vuelve fundamental para entender los conceptos del ser, para entender de qué estamos hechos, cuál es el propósito de nuestra existencia y para cada vez estar más conectados armoniosamente con la voluntad superior, con la naturaleza y mejorar nuestras relaciones interpersonales. Al principio meditar incluso puede volverse una tortura cuando estamos acostumbrados a mantenernos en el corre-corre del trabajo, de los quehaceres, porque nos sentimos como perdiendo el tiempo sentados y a veces nos dan ganas de salir corriendo a hacer nuestras actividades. Pero sí o sí, así sea, 5, 10, 15 minuticos de meditación ayudan a que el resto de nuestras horas, el resto de nuestro día sea muchísimo más beneficioso, podamos concentrarnos más en lo que tenemos que hacer, podamos mejorar nuestro entorno, mejorando nuestras relaciones y mejorando nuestra calidad de vida. Todo comienza desde el pensamiento, desde allí es como formamos nuestra realidad, desde allí es como nosotros formamos la forma de relacionarnos con el entorno, desde allí es como formamos nuestro destino. Así que a través de la meditación es como le podemos dar educación a nuestra mente, disfruta bastante de este espacio, entiende que al principio va a ser un poco difícil, un poco retador, pero con el tiempo vas a disfrutar plenamente de todos los beneficios de la meditación. Bien, siempre te recomiendo que para esta práctica si quieres, si tienes, si no, no hay ningún problema, tengas un espacio adecuado en tu casa exclusivo para ti, que haya silencio y lo del silencio lo hacemos para comenzar a aprender a meditar, porque realmente la verdadera meditación está en medio del caos, significa estás lleno de problemas, significa vinieron adversidades, tienes dudas en tu vida, incertidumbre y en medio de toda esa nubla mental tienes la capacidad de mantener meditación conectado con tu ser, con esos propósitos y desde ahí responder hacia el exterior. Bien, pero en un inicio necesitamos ciertas ayudas que nos ayudan a conectarnos un poquitico más. Entonces, si tienes incienso, si tienes esencias, ideal, y una vez untamos una gotita, frotamos, inhala profundo, exhala por la boca, soltando y liberando tensiones en tu cuerpo y frota, inhala profundo, exhala por la boca, una vez más frota, inhala profundo, exhala por la boca, ya desde este momento se siente tu cuerpo y tu mente muchísimo más relajada. Bien, vamos a mover un poquito nuestro cuerpo para liberarlo de agitación, para liberarlo de rigidez, ponemos las manos sobre las rodillas, inhalando, codos atrás, pecho adelante, exhalando, tronco hacia atrás, mirada al ombligo, inhala, inhala adelante, pecho, codos atrás, exhala atrás, la columna, miramos ombligo, inhala adelante, abre pecho, exhalas atrás. Vuelves al centro, brazos a los lados, inhala, exhala, mano derecha al piso, brazo izquierdo diagonal, vuelves al centro, inhala, exhalas al otro lado. Inhala, inhala, inhala al centro, exhala a los lados, inhalas al centro, exhala al otro lado. Una vez más por cada lado, inhala, exhalas, inhala y exhala. Vuelves al centro, inhalando, exhala, mano derecha atrás, mano izquierda, rodilla derecha, mira por encima de hombro derecho. Inhala, inhala al centro, exhala, inhala al centro, exhalas, descarga la cabeza atrás, inhalando, exhala, descarga adelante. Vuelves al centro, inhala, exhala, descarga un costado. Inhalas al centro, exhala, descarga el otro costado. Vuelves al centro y si tienes una mantita, una cobijita, un chal, perfecto que lo utilices para la meditación, ayudándote a conservar la energía de tu cuerpo. Si no lo tienes, no hay ningún problema, no existen obstáculos para meditar. Y vamos a hacer una meditación enfocada en la abundancia infinita. Primero que todo, nos conectamos con el agradecimiento, pudiendo percibir, pudiendo ver toda esa belleza que nos rodea, que recibimos diariamente, regalos en las personas que nos encontramos, las personas que llegan a nuestra vida enseñándonos muchísimo. También esa abundancia material que llega a nuestra vida, abundancia espiritual, abundancia en pensamiento. Estamos llenos de abundancia, pero muchas veces no tenemos el mayor provecho de eso. Entonces hoy la idea es conectarnos con esa abundancia material, espiritual y en todos los sentidos de nuestra vida, representada sobre todo en Lakshmi, es una representación de la abundancia interna y externa. Mantenemos la columna alargada, hombros hacia atrás y hacia abajo, alejándolos de las orejas. Y vamos a conectar las yemas del dedo índice y dedo pulgar sobre muslos o rodillas. Relaja por completo tu rostro de tensión. Incluso vamos a cerrar los ojos fuerte. Vas a fruncir el seño. Tensiona comprimiendo tu rostro. Y lo relajas por completo. Permitiendo que los párpados caigan suavemente, cerrando los ojos. Conciencia de tu respiración. Inhalación y exhalación suave y profunda. Conectado, conectada, nada más que en el momento presente. Deja fuera de tu mente cualquier ansiedad, preocupación. Pensamientos del pasado, donde sabes que ya no puedes hacer nada. Pensamientos del futuro, donde aún no sabemos qué sucederá. Y disfruta de la abundancia del presente. Todo lo que tienes en este instante para tu propio bienestar. Siente una delgada corriente de aire fresco ingresando por tus fosas nasales. Y una corriente un poco más gruesa y cálida saliendo de ellas. Siente tu inhalación energéticamente del perineo al centro de las axilas. Exhalación del centro de las axilas hacia el perineo. Ahora siente la respiración desde los poros de tu piel hacia la columna. Exhalación del centro de la columna hacia los poros de tu piel. Ahora siente tu inhalación desde la base de la columna y la exhalación desde la coronilla. Mantente en conexión plena de tu respiración suave y fluida, aprovechando de la abundancia infinita de esa respiración. Nunca se acabe. Nunca se acabe. Nunca tienes escasez de ella. Siempre dispuesta ahí para ti. Regúlala con la idea de bajar las revoluciones de tu mente. De bajar la agitación de tus pensamientos. Intenta que la exhalación sea más larga que la inhalación, pero sin necesidad de sobreesforzarla. Mantén tu respiración suave y fluida. Y ahora vas a visualizar, a guiamarma el punto energético que tienes. Tienes media yema arriba de la base de las cejas. A nivel del entrecejo. Ahí visualizas una luz radiante. Puede ser observando el sol mismo allí dentro de ti. O observar la llama de una vela. Sí o sí, observar abundancia y luz infinita en esta zona de tu cuerpo. Y siente como a medida de que tu respiración es más profunda y alargada, se expande más y más esa luz radiante en el entrecejo. Como esta luz se va expandiendo poco a poco hacia tu cuerpo, llenándolo de buena e infinita salud. Llenándolo de buen movimiento y salud consciente. Sientes como esa luz se expande por toda la energía de tu cuerpo, aumentando y elevando tu energía positivamente. Siente como esa luz que brota desde el entrecejo se expande hacia el conocimiento que posees. Entendiendo que con cada paso que das en la vida, con cada persona que te encuentras, con cada situación que llega a tu vida, expandes esa capacidad de conocimiento y sabiduría dispuestas para ti y para tu crecimiento. Como esa luz se expande hacia el conocimiento y la sabiduría dentro de ti. Siente como esa luz en el entrecejo se expande hacia la conexión profunda con la voluntad superior. Eso que te conecta con el campo espiritual, observándolo desde una perspectiva amplia, sin sectarismo, sin mente cerrada, expandiendo no solo tu mente sino tu corazón, expandiendo esa luz hacia tu campo espiritual, lo que te conecta con lo más profundo de tu ser. Mantén allí la respiración profunda enfocado en el agya marma, en este punto en la frente, expandiendo luz interna y externamente. Continúa expandiendo esa luz, ubicando palmas juntas en el centro del pecho a través del mantra OM LAKSHMI NAMAHAM, representante de la abundancia infinita material y espiritual. Inhala. OM LAKSHMI NAMAHAM 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 Canta el mantra cuantas veces sea necesario dentro de ti, llenándote de abundancia interna y externa. Así terminamos nuestra práctica. Namasté. OM LAKSHMI NAMAH OM LAKSHMI NAMAH OM LAKSHMI NAMAH Gracias por ver el video.